Y el Ix continúa dando de qué hablar, al parecer los trabajadores del Seguro Social gozaron de un fin de semana prolongado y los afectados nuevamente fueron los pacientes, aunque esta culpa fue compartida. Molestos, varios afiliados al Seguro Social denunciaron no haber sido notificados del descanso del personal médico y administrativo este 21 de octubre. Esta mañana acudieron a la unidad médica de la zona 6, pero no fueron atendidos. Necesitamos medicinas y ya para esos días, y solo nos dieron para cuatro días nada más de emergencias. ¿Les avisaron que iba a estar cerrado este día? No, no, no nos avisaron. ¿Vio letreros, información? Pues fíjese que no, no se vio nada ahí. Por lo menos nos hubieran avisado, porque viene uno por gusto a gastar y no solo como cuesta con las colas venirse hasta aquí, ¿verdad? Entonces sí que eso sí que está malo, por lo menos nos hubieran avisado. Así como yo, pues mi nieta me cuesta un poco. Tengo cita el día de hoy, acá está, para el 21. Tenía cita el día de hoy, pero no nos dijeron nada, ¿verdad? Si uno no viene a la cita, después no lo atienden. Pero ellos sí pueden faltar a sus labores sin darle mayor información a uno, ¿verdad? A ver qué hacemos, pues, porque será hasta el 1. Si es que se puede y si no, pues tenemos que buscar un médico particular. Los afiliados insisten en que no fueron notificados y esto pone en peligro su salud. En el portal web del Seguro Social aparece un comunicado en el que se informa que las consultas externas y las oficinas administrativas permanecerían cerradas, no así las emergencias que atenderán con normalidad. Sin embargo, varios pacientes se quejaron que incluso en la emergencia no se brindó la atención médica. ¡Gracias!